Y lógicamente cuando ya se han liberado todos los límites salariales, se conoce la buena situación financiera del Real Madrid, se conoce lo bien que lo ha hecho Florentino, la gestión, bla bla bla, no es solo lo bueno que es a nivel de fichajes porque vamos a poder o intentar fichar a más jugadores, sino que además los que están no tendrán ni mucho menos que volver a recortarse el sueldo. Al final los ejercicios que hicieron en las pasadas temporadas recortándose parte de sus honorarios pues lógicamente han venido muy bien para todo este ahorro que ha llevado a cabo el Real Madrid y bueno pues de esta manera los jugadores no tendrán que haber recortado su sueldo de momento en muchos años si Dios quiere y las cosas pues no cambian y la situación pues no va a peor ni nada de este tipo. Así que bueno pues en ese sentido creo que el Real Madrid ya no solo con los recortes salariales sino también con el hecho de haber liberado pues salarios como el de Sergio Ramos, como el de Varane, el año que viene también liberará todavía más. Creo que ha ido en la buena dirección y en este sentido los salarios ya no están representando un gasto o uno de los gastos más gordos del Real Madrid. Tampoco es que completara u ocupara todo el límite salarial que tenía para ellos, eso es cierto, el Real Madrid estaba por debajo del límite salarial que podía alcanzar, siempre ha estado por debajo, siempre ha tenido un ratio lógicamente de fiabilidad muy bueno y en ese sentido pues tampoco era un problema, o sea tampoco es que estuviéramos ya rozando el límite salarial o pasándolo pero en cualquier caso siempre es bueno estar bien lejos de la parte de la línea roja porque lógicamente te permite muchas cosas y en este sentido los jugadores saben perfectamente que tienen que hacer ese sacrificio, lo han hecho, lo han aceptado y ahora bueno pues no se prevén desde luego nuevos recortes ni nuevos ajustes de salarios y plantilla en los próximos años.